¡Hola! Soy Itzel Castillo Rosales, pasante de nutrición humana. Hoy quiero compartir con ustedes información relacionada con la diabetes. Seguramente, si eres un atleta que vive con esta enfermedad, sabes del tema, pero siempre es bueno tener la idea fresca y presente de este padecimiento. Primero, empezaré compartiéndoles el concepto de diabetes. La diabetes es una enfermedad caracterizada por un incremento crónico de la glucosa en sangre, o azúcar en sangre como coloquialmente se le llama. Existen dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Ambas están relacionadas con la hormona llamada insulina. La insulina es una sustancia que produce nuestro cuerpo para ayudarnos a aprovechar la energía que proviene de los alimentos, para poder realizar todas nuestras actividades, como caminar, correr, hacer ejercicio, leer o cocinar, entre muchas otras cosas, e interviene en cada uno de nuestros movimientos, por lo que es la gasolina de nuestro cuerpo. La diabetes tipo 1 está relacionada a alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. En esta, hay una secreción inexistente de insulina, por lo que vas a necesitar aplicarte insulina de modo externo con una jeringa, además de incluir cambios en tu alimentación. Y la diabetes tipo 2, que se debe a una alteración de la acción de la insulina en los tejidos que dependen de esta hormona. En la mayoría de los casos, el tratamiento será a base de tabletas y modificaciones en tu alimentación. El incremento constante de la glucosa en sangre tiene consecuencias adversas sobre la salud, como alteraciones en ojos, riñones, corazón o daño en los nervios, entre otros. Como este tema es muy extenso, te invito a ver el siguiente video, en el que te hablaré de dos temas que están relacionados con este padecimiento, índice glucémico y síntomas de hipoglucemia. Recuerda que si necesitas asesoría, nos puedes contactar en la página del Comité Olímpico a los especialistas en medicina, fisioterapia y nutrición deportiva. Gracias por tu atención, por cuidarte y cuidar de los tuyos. Gracias por ver el video.